señores señoras y señores señoras y señores a quien tenemos hoy por la parte os presento por un lado tenemos a proptical que ya ha salido en el canal ya lo sabéis no me acuerdo contra quién jugó porque hemos hecho ya demasiado showmatch recuerdo que me gustó mucho su estilo y por eso lo he vuelto a traer no recuerdo exactamente con quién jugó os estaré dejando la tarjetita por si queréis verlo pero bueno en ese show match me encantó el estilo que tenía y lo limpio que hacía todo y por eso he decidido traerlo otra vez contra josh que se llama king carroll pero bueno es pulse josh creo que lo último que casteamos de josh fue un evento pero bueno no estoy seguro van a ser cuatro partidos dos en eeuu este y dos en europa señores empieza el show match entre pulse josh y proptical mira qué bonito madre mía y proptical la verdad que no he visto mucho de él lo último que vi fue lo que casté entonces imagino que habrá seguido jugando parece que sí vale vale ok están los dos con buen nivel el señor es tengo mucha curiosidad por ver cómo cómo se va dando este show match porque son dos titanes desde luego estoy seguro de que vamos a ver buenos goles y buenos intentos ya tiene el reset ok el mac tu lleva cuatro lleva cinco y ha dado el salto en la pelota menos mal que proptical la ha salvado vamos a ver proptical aquí la cosa va de reset soy uy ha dado el salto en la pelota pero casi la recupera hostia uy si yo os intentaba así me corto los huevos no te voy a mentir vale proptical pilla el rebote un reset y vale vale improvisación eh me representa bien proptical bien esto suma punto ya sabéis he intentado el instamast y creo pero no lo ha salido ubico los beautiful más que ya ves dios que tienes tiene todo el estilo de clip hitter literal un máctub otro máctub y golito que buena yos que limpio tío por dios los beautiful más tiques que los hace perfectos después un par de máctubes y para adentro grande yos que bueno tío ya se está poniendo tryhard el wave dash ya que sí hoy que bonito por dios otro el y y de un medio de mi vida tío que un buen gol o sea habéis visto el inicio que ha hecho los risas súper pegado a la pelota y la ha metido ahí en el centro de la portería hermano que limpio por dios y todavía quedan tres partidos o sea esperar o que cuando veis al jugador con el setup que él quiere preparado y tal dice vale va a meter el gol al otro día saber hacia el sidewall el buen mástic la ley al larguero tío 20 segundos le quedan un par de traje va a intentar el tiro a cross the map beautiful mácty perfecto que el que clín tío otro reset no lo tiene plan b a ver si la puede levantar me da me da me da me da el infarto ubicas con vuestro permiso voy a ir merendando vale porque tengo hambre mientras lo veo la rica cadena rápida hostia dios ya está en plan yo tengo que analizar porque me quedo embobado viéndolo no sé cuántos risas han sido pero es una maravilla de verdad había un momento que la cámara estaba mirando hacia su campo y la consiguió dirigir hacia la portería de ellos desde luego tío es pura habilidad me cago en la puta tío y quedan tres partidos señores vamos vamos a ver qué nos depara dame ellos dame la cadena un máctub otro máctub otro máctub y dentro pero te lo juro que ellos es uno de los jugadores que tiene un estilo que me encanta o sea es único tío este chaval tío es que es que tiene una esencia de que de que no tiene dominus no es puro freestyle sino que es freestyle combinado con con competitivo y tal con clip hitting para la pieza de backwards está bastante pegado a la portería de frotiga de wave das no le toca el techo de milagro un par de ellis un máctub el beautiful máctub ya marcha atrás la nueva mecánica venga tío no sé si eso se considera un beautiful máctub no sé qué no sé qué es eso tío te lo juro que en cada show match veo algo nuevo hermano y eso me encanta ahí estamos con platicar con dos huevos venga para volar a volar vale pilla altura no toca el techo por ahora lleva un intentazo hay que recuperar altura con el máctub a ver un rico vería y una muy difícil o espérate porque a lo mejor no vamos al over time espérate que he hablado yo muy pronto vale sí joder qué susto estaba con los cereales aquí que no me bajaban por la garganta joder tío qué limpio por dios venga ve haces el panqueque y te coronas y buena tío me cago en todo hostia pero tícal y hermano qué bueno es joder le está echando dos cojones a yo sé adiós hermano guay qué partidazo tu tercer partido estaba en eeuu este para que proptica él tenga buen pin aunque pulse ellos tampoco es que vaya tres líneas o sea que está bien a ver por ahora ha levantado la pelota así rápido con el rebote de josh tiene unos cuantos resets el instamast y que no asista más que ha sido insta culo porque él ha dado con el culo del coche a cross de map bueno casi desde su campo mira cómo va dirigiendo la cadena tío es mágico lateral córner no sé ya no era difícil de leer imaginas te imaginas te imaginas tío en plan qué cojones acabo que es que ni lo he casteado porque no tenía fe sabes lo que te digo ha hecho un pancake hay con el rebote de josh ha improvisado cualquier cosa tío y ha metido un buen gol o sea chapó qué cojones a ver josh que te están intimidando me da mí ellos venga a ver bien el el beautiful master flojito para que no le toque el techo otro beautiful master venga ostia era un golazo me cae en todo eh uy dashing eh a ver si les hago un gol de dashing yo ay 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 puede hacer freestyle puede hacer clip hitting o puede hacer dashing le falta hacer no flip tío con un puto fennec de verdad eh bueno pero pero qué pasa aquí tío o sea yo en este show me voy a ver cosas que no he visto yo en mi vida eh vamos o sea no sé que ha sido ese reset no sé si ha sido un reset con un stall normal y corriente o no sé exactamente qué es lo que ha hecho quiero ver el vídeo después cuando termine de grabar wave dash y exit y tiene el reset eh ahí está pasa que está como muy para el corner no sé cómo la va a dirigir el pancake ahí se queda arriba de la pelota what the fuck tío mételo por favor porque esto es un tiktok como tu cabeza mamón se estaba desviando el pobre tío hostia pero ha sido un setup súper bueno eh a ver quién rompe el overtime ahora eh en los dos partidos anteriores ha sido Proctigal o sea que ya le toca a Josh eh le ha tocado el techo un poquito parece que no la ha desconcentrado quizás sí ah y la ha metido sin querer qué lástima primer intento del cuarto y último partido vamos a ver mira mira ese reset el que hizo Lizzo me parece a mí eh no estoy seguro del todo pero creo que sí bien oh hermano por favor mételo tío por favor es un intentazo eh ay tío qué pena uff qué bonito qué bonito por dios beautiful musty tiene que encaminarse un poco hacia la portería de Proctigal bien lo está haciendo bien poquito a poco con paciencia uy ese reset la ha pillado regular me gusta que los en los cuatro partidos están jugando rápido están pillando los rebotes el camino que lleva la pelota mira 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 qué cojones tío eso es lo que hizo antes eh hostia la da al larguero hermano qué es eso bueno bueno no me digas eso eh imagina que empieza el setup así últimos 30 segundos de partido y aquí alguien tiene que romper el hielo eh no tiene el reset pero hace un muiri eh ah que sí tenía el reset y yo era un clipazo bien ok perfecto muy bien beautiful musty no lo quería meter eh no lo quería le ha dado vergüenza le ha dado vergüenza muy bien musty tiene que pillar velocidad y hacer un ritmo uuuh ay 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 dios mío de mi vida y de mi corazón mira cómo se han quedado los dos se han quedado los dos embobados o es que tengo lag sí efectivamente tengo lag y han marcado jajajaja qué ha pasado aquí ah que ha metido un gol de dashing al final uy pues no ha estado tan mal eh para terminar el partido una pena que me haya dado un lagazo justo cuando ruptica le ha hecho el read pero bueno está bien gg's te juro hermano que menos mal que he hecho este showmatch porque es que tío era necesario eh a la gente que de verdad le mole el freestyle este vídeo seguramente se lo gozará porque yo he estado todo el showmatch con los ojos pegados a la pantalla en fin gg's grande josh grande proptical y nos vemos en unos brackets dos oh y e y y e y y y y y y y